ah buenas tardes chicos como va como están todos bueno vamos a hacer un una pequeña crónica acá por parque valle parque valle para el lado de para el lado de la blanqueada estamos en el luis pepons al 1300 vamos a ir despacito haciendo un pequeño vídeo bueno son las 2 las 2 y 5 de la tarde tenemos una temperatura de 30 grados según el termómetro que está enfrente estamos en zona de la parte valle luis pepons y ribera o pons y ribera vamos en zona de parque valle circulando como para el estadio centenario esta es ponce ahí al final de ponce es ponce y ricaldoni estamos en ponce y puey ahí están las pistas de atletismo se ve el hospital de clínicas sábado a la tarde un poco de tráfico una parte que está en obras allá acá se ve el parque valle vamos a tomar una parte de soca vamos a seguir por el parque hacemos ricaldoni y vamos a circular por el parque hacia el lado de la blanqueada bueno un poco largo este semáforo ahí cambió seguimos esta parte está en obras vamos a sacar el caldón y doblar a la izquierda un poco difícil hacer un monte de video un poco los videos porque las calles que están todas no hay ninguna calle que esté lisa son todas desparejas por más que las hayan hecho de nuevo son todas desparejas ahí está la fuente del parque de los aliados parque valle pusieron pusieron semáforo que no tenían a la izquierda la embajada inglesa le ponemos una gomba ya de paso bueno este es el parque valle bueno esto que se ve ahí es avenida italia donde están haciendo un túnel están haciendo un túnel hasta el botón empieza por acá a la derecha no pero no se puede si se puede o no se puede no no se puede si se puede no se puede no se ni si se puede o no se puede está todo cerrado bueno una mañana mal nos metemos acá por Ramón Arador y vamos a meternos no vamos a agarrar 8 de octubre estamos pasando por la avenida italia estamos en la zona de medica uruguaya no sé por qué tanto coche parado acá vamos a volar a la derecha y vamos a hacer 8 de octubre para el lado de la blanqueada y vamos a hacer si se ve zona de tres cruces y nosotros doblamos a la derecha para el lado de la blanqueada bueno zona del túnel de 8 de octubre pasando por medica uruguaya Estamos en el 8 de octubre de Garibaldi. Bueno, ahí está el señor que no quiere perder tiempo. Va tomando mate mientras cruza la calle. No le dio tiempo en su casa a tomar mate y sí, tuve que salir. Vamos a hacer más para más. Un objetivo escandaloso. Estamos pasando por la zona de Comandante Brava. 8 de octubre y Comandante Brava. Bueno, vamos a ir por finalizado, dar por finalizado este video. Para los chicos que pedían algo de esta zona. Voy el link. No te pierdas 2 rodeas. No te pierdas unless lo puedes thing es muy bien, ya estamos perdiendo a la próxima. No te pierdasas mientras hay tan bien. Mira sub histórico. No. Porque el telón acelito se quiere,